Buenas tardes, buenos días o buenas noches dependiendo el lugar donde usted me hace favor de escucharme. Soy la doctora Julia Sainz y una vez más vamos a conversar un poco aquí teniendo a nuestro Nueva York de testigo. Vamos a conversar un poco en esta cápsula educativa con respecto al delito de financiamiento de terrorismo. Voy a compartir pantalla. La figura delictiva de la cual vamos a conversar hoy. Es sobre el financiamiento del terrorismo. Este es un delito contra la seguridad colectiva, delito de carácter transnacional porque afecta la paz y la seguridad de la comunidad internacional. No solamente del territorio dentro del cual se lleva a cabo esta acción ilícita, sino que afecta a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que dice el Código Penal Parameño sobre el delito de financiamiento del terrorismo? Esto está contemplado en nuestro Código Penal en el artículo 294. Es importante que nosotros veamos el tipo penal de esta figura delictiva. Me dice, recuerden ustedes que en el tipo penal es donde se describe en qué consiste el delito. ¿Por qué? Porque es en el tipo penal en donde se encuentra desarrollada o descrita la conducta ilícita. Y es a través de la conducta ilícita que nosotros conocemos en qué consiste un delito. Bien, y aquí nos dice, quien en forma individual, colectiva, de manera directa o indirecta. Esto es importante porque puede ser que yo no soy la que deposito, pero le doy a otra persona para que depositen su nombre. Quien en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen para financiar en todo o en parte la comisión de actos de terrorismo. O cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves de la población. Cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea perturbar la paz pública o intimidar a una población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo o la existencia de terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas o de cualquier forma los beneficie. Ese es mi tipo penal que lo vamos a explicar. Aquí estamos hablando, primero tenemos que tener claro qué es el terrorismo. El terrorismo, aunque lo vamos a ver más adelante, pero un pantallazo para que nosotros estemos claro aquí, es causar pánico, pero causar pánico o miedo con una finalidad, para lograr un objetivo, no es solamente para asustar a la población, es para mandar o enviar un mensaje a la persona que nosotros queremos amedrentar para que haya un cambio con respecto a algo o que se haga algo que nosotros tenemos. Tenemos que partir de eso. Ahora, toda persona o agrupación o grupo que financie este tipo de conductas, ya sea porque lo saca de su propio pecunio o porque organiza eventos para sacar fondos, para reunir fondos que financien este tipo de organizaciones, o porque ayuda a personas que él sabe o ella sabe que están vinculados al terrorismo y que de esa ayuda que están recibiendo separa una porción para financiar a terroristas. Entonces, ahí estamos hablando del financiamiento de terroristas. Ya sea para la manutención de las personas, puede ser que es para la manutención del terrorista, lo que es comida, que le dé alimentos a su familia, que le cura las necesidades básicas y que él pueda tener tiempo para dedicarse de lleno a sus actividades terroristas. Está financiando el terrorismo de una manera indirecta, porque si bien es cierto, no lo está utilizando para comprar materiales que le sirvan para realizar la conducta ilícita, pero lo está utilizando para cubrir necesidades básicas de quienes dependen de él y el poder dedicarle más tiempo a esta actividad ilícita. O para ocasionarle daño a personas y con esto a un sector determinado de la población para lograr cambios específicos con respecto a textos ya analizados. Esto puede ser, o esto puede estar vinculado, perdóneme, esto puede estar vinculado con sectores de la población, el sector económico, y quiero mandarle un mensaje a los comerciantes de determinado lugar y explotó sus negocios o los amedrantos para que cierren. Eso es una forma de terrorismo. Y si esas personas están financiadas por alguien, porque alguien les paga para que incurra en ello, está incurriendo en el delito de financiamiento de terrorismo. Y aquí se va a sancionar no al que llevó a cabo la acción, aquí se está sancionando, por eso es que hay una división entre lo que es el acto per se del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Cuando estamos hablando del financiamiento del terrorismo, no estamos sancionando directamente al que comete el acto terrorista, sino al que paga para que ese acto terrorista se lleve a cabo. Y hay una prisión, una sanción de pena de prisión que puede ir de los 25 a los 30 años. Y yo les he puesto aquí en un recuadro enrosado, con una palabra, ojo, la siguiente información. Será sancionado con la misma pena quien proporcione, organice, recolecte, o ponga los recursos, fondos o activos, bien inmuebles o inmuebles, a disposición del terrorista individual, lo que yo les mencionaba anteriormente. No lo estoy poniendo a disposición de la organización, pero yo le estoy ayudando a ese terrorista a que satisfaga ciertas necesidades que le puedan permitir estar más tiempo en este tipo de actividades. Muy bien, jóvenes estudiantes, esta cápsula educativa, por eso le llamo cápsulas ahora breves, donde les mando la información básica, le pongo de remanente, de punto de referencia, perdón, el texto legal e invito a estudiosos del derecho penal, cibernautas que me escuchan, que no son de Panamá, que hagan ese refuego de análisis con la legislación penal de sus países. Y a los estudiantes panameños los invito a que hagan el ejercicio de derecho comparado porque recuerde lo que decía el filósofo español, Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias, es decir, nosotros no somos una isla, pertenecemos a una comunidad internacional y tenemos que saber qué está pasando en otros países, cómo se regulan las determinadas figuras delictivas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga ricamente y nos vemos en la siguiente cápsula educativa. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.